Bueno, señores y señoras, llegó la hora de despedirse de este ano que se va. Adiós a 12 meses en los que gane. Perdí, tuve ilusiones y frustraciones, pero sigo aquí firme y timista para recibir el nuevo ano que está por iniciar. Doy gracias a mis amigos y familiares, siempre que me brindan su apoyo. Gracias a los que llegaron a mi vida este ano. Gracias también a los que se fueron y bienvenidos sean a los que llegaran en este nuevo ano. En este ano nuevo te deseo mucha salud, trabajo y amor. Gracias.